No, perdona, yo no estoy de acuerdo con tu visión, yo no tengo dos equipos, yo tengo una equipa solamente. Y con una equipa vamos a intentar hacer lo mejor. Es un partido muy difícil, sabemos las responsabilidades y todos sabemos la importancia de un partido como este, Colombia-Chile, pero hay que salir a disfrutar. Es un equipo que tiene mucha historia, mucha tradición de ganar, lo hace muy bien durante muchos años, está haciendo bien. Imagino que tiene una responsabilidad muy grande porque son los campeones, los favoritos para ganar en la Copa América también, como Uruguay, Argentina, Brasil, ellos son los que tienen los títulos. Y por eso no es necesario decir nada más, tengo muy buenos jugadores, una buena actitud, pero nadie me preocupa en Chile. La única cosa que me preocupa es que la equipa de Colombia mañana tiene que salir mejorando y creciendo. Si salimos mejorando y creciendo como equipo, eso es lo más importante. Y Chile va a hacer su trabajo, nosotros vamos a hacer el trabajo que tenemos que hacer, pero siempre mejorando y creciendo como equipo. Como hablé en Colombia cuando estábamos juntos, gracias a Dios, Colombia tiene jugadores con mucho talento y son jugadores que tienen una historia y tienen un nombre en el mundo del fútbol que habla por ellos. Pero lo más importante es que, como hablé en Colombia, la fuerza de Colombia son sus jugadores y la fuerza de los jugadores es el equipo. Nosotros tenemos una situación muy buena. Y estoy muy tranquilo porque, gracias a Dios, aparte, la lesión de Luis Muriel, que ha sido una lesión, como todos han observado durante el partido, una lesión traumática, que no hace comentarios sobre lo que ha pasado, porque es una cosa que tenemos que realizar después de la competición, como se ha lesionado Luis Muriel. Pero, gracias a Dios, todos los jugadores están listos para jugar, están bien recuperados. Manejamos los jugadores, manejamos los jugadores, manejamos los jugadores, manejamos los tiempos de juego con todos. Y no hay... es una posición muy buena porque sabemos que es un partido muy, muy difícil para nosotros mañana. Y seguro para Chile también va a ser un partido muy difícil. Por eso, es lo que queremos todos los aficionados del fútbol. Siempre se quedan muy excitados, ilusionados, cuando dos grandes equipos van a jugar un partido como esta mañana. Pero estamos en una posición muy buena porque todos están sin problemas. No tenemos, gracias a Dios, un único problema. Aparte, tenemos perdido Luis, una lesión traumática. que no es el momento para hacer comentarios sobre eso. Al final, haremos comentarios sobre la lesión de Luis. No lo olvides, hay muchos más videos en nuestro canal de YouTube de Telemundo Deporte. Suscríbete aquí.